Y alerta y preocupación mundial por el virus de Marburgo, un nuevo virus que apareció en Guinea, ya se contabilizó la primera víctima fatal y se trata de un virus similar al ébola. Exactamente, sobre esta cuestión le consultamos al infectólogo Tomás Orduna, también otra de las cuestiones dialogadas con el doctor Orduna, la posibilidad de contagio entre convivientes vacunados, esto decía. Hay una apuesta fuerte a que el hecho de estar las personas vacunadas, independientemente que puedan no estar esterilizadas en el sentido que igualmente puedan portar el virus durante una semana, que es el promedio en que podemos ser infectantes para otro, esto que de alguna forma genera cierto ruido, que yo estoy vacunado, no me enfermo, pero puedo portar el virus. Lo que está claro es que esa aportación genera menos tasa de contagios, de acuerdo a este estudio que ha aparecido, versus aquel que no está vacunado, que genera mayor tasa de contagios, cuando decimos, ¿a cuántos infecto como vacunado, aunque porte virus, voy a infectar a menos personas que si yo no estoy vacunado? Por lo cual la vacuna también termina siendo, en ese sentido, protectiva para el resto de los que no están vacunados. El lugar de la familia y el lugar de trabajo en lugares cerrados son los dos principales en los cuales podemos contagiar. Yo le tengo que consultar sobre el virus de Marburgo y esta reaparición. Apareció un paciente, un paciente que por supuesto está en investigación todo el resto de los contactos, tratar de tener la trazabilidad de dónde pudo haber adquirido, porque este es un virus, primo hermano del virus ébola, que tiene que ver también un origen con murciélagos, en este caso murciélagos que se alimentan de frutos. Ese tipo de especie de murciélago se ve desde el occidente africano hasta sudeste asiático y algunas islas de lo que sería Oceanía. Recordemos que ébola puede contagiar hasta por las lágrimas, digo, no solo por saliva, puede contagiar por sudor, por lágrimas. Que se extienda con la fuerza de un coronavirus o de los virus gripales o de los virus de la influenza de las aves es mucho más difícil por las características de contagiosidad. Pero sí puede haber sustos en cualquier momento si salen personas desde un lugar de brote, como pasó en el 2014 y de repente 24 horas más tarde están comenzando el desarrollo de la enfermedad en otro confín del planeta. Gracias.